Música ¡Gracias! 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 Tonto a mi corazón ya no tiene dueño. No te podrás buscar por mi corazón, que tenga mi peligro deseo. Tonto a mi corazón, déjala de salir. Tonto a mi corazón ya no tiene dueño. Tonto a mi corazón ya no tiene dueño. Tonto a mi corazón, déjala de latir, porque tu Dios te suelto. Tonto a mi corazón, déjala de latir, porque tu Dios te suelto. Tonto a mi corazón, déjala de latir. Tonto a mi corazón ya no tiene dueño. ¡Qué rico, qué rico! ¡Hace ver, hace ver! Oiga, vamos a complacer Gabino Barrera, este hombre.